¡Aquí es lo que nos consigamos, que te te parezca! ¡Aquí es lo que nos quiera la policía! ¡Vas a tu lado, te vas a dar la paz que siga contigo! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos allá! ¡Qué es la verdad! ¡Voy que vivimos a ver! ¡Aquí es lo que nos consigamos, que te te parezca! ¡Aquí es lo que nos consigamos, que te parezca!